Telemundo saca del aire la telenovela que protagoniza Carmen Villalobos, Hasta que la plata no se pare. En mayo, Telemundo decidía sacar del horario estelar la nueva versión de Hasta que la plata no se pare, debido a sus discretos datos de audiencia. La telenovela protagonizada por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez pasaba así a ocupar desde el 23 de mayo la franja horaria de la 1 de la tarde, hora del este. Pero este lunes, para sorpresa de muchos, la cadena hispana dejó de emitir la comedia romántica para reestrenar en su lugar la exitosa telenovela La Doña, protagonizada por Araceli Arámbula, lo que provocó que la ficción colombiana deje de formar parte de la programación de Telemundo. ¿Qué te pareció la decisión de Telemundo de sacar del aire la telenovela hasta que la plata no se pare para volver a emitir La Doña en su programación? Deja tu opinión en los comentarios. ¡Vamos a la próxima! Y ahora estamos en el vídeo. Música Gracias por ver el video.